¡Mira! ¡Mira! ¡Dale! 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 ¡Siga, siga! ¡La cabel pasó! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Dale! ¡Siga, siga! ¡Dale! 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 ¡Mira! ¡Así como un saltadito! ¡Eh! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es una cueca! ¡Parece medio un chavo como el chavo! ¡No! 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 ¡No pisás! ¡Estás pisando huevos ahí! ¡Sí! ¡Ay, amén, güey! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro, aro! ¡Una vieja en un gallinero de un pedo mató tres pollos! ¡Ay, qué vieja desgraciada! ¡Qué fuerza tenía en el hoyo! ¡Aro, aro, aro! ¡Aro, aro! ¡Una vieja en un gallinero de un pedo mató tres pollos! ¡Está caliente, papi! ¡Está caliente, papi! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Está buenísimo! ¡Uy, uy, uy! ¡Está bien, hijo! ¡Muy bien, Teddy! ¡Muy bien, Teddy! ¡Muy bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Está buenísimo! ¡Hola, ganchito! ¡Está buenísimo!